El director de cine, David Trueba, quiere rodar una película en Almería sobre su paso por ella de John Lennon. David Trueba es un habitual de las playas almerenses. Conocedor de la provincia ha decidido ubicar su próximo rodaje en el sur. Tras rodar en Madrid 1987 con María Valverde y José Sacristán, para su proyecto almeriense baraja al actor Javier Cámara como protagonista. El director de cine ha avanzado su proyecto en una web online. Y espero poderla rodar en marzo, abril del año que viene y que eso sirva también para dar trabajo a mucha gente que trabaja habitualmente, que son técnicos, actores. La película tendrá como telón de fondo la presencia en 1966 en Almería de John Lennon y Ringo Starr en la provincia, cuando el primero rodó la película de Richard Lester, Cómo gané la guerra. El proyecto de Trueba es una road movie con tres personajes que viajan hasta el sur buscando al Beatle. El título de la película sería Vivir es fácil con los ojos cerrados, sacado de una frase del tema Strawberry Feel Forever que Lennon compuso en Almería aquellos días. De momento es todo, les dejamos con más noticias en Canal Sur. Gracias por acompañarnos. Nuevos datos sobre el caso de los 22 millones de euros que el excesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, tenía en cuentas suizas. Hoy su abogado ha confirmado que Bárcenas se acogió a la última amnistía fiscal del gobierno para regularizar 10 de esos 22 millones. Además, según el diario El País, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Gürtel ha localizado 2 millones y medio de euros de esas cuentas en Estados Unidos. Un dinero que el exsenador transfirió desde Suiza en el año 2009, cuando se destapó la trama Gürtel. Hola, buenas tardes. Si suceden las reacciones en torno a este caso, el PSOE e Izquierda Unidad han exigido la comparecencia del gobierno...